El presidente Juan Manuel Santos declaró tres parques naturales de Colombia libres de cultivos ilícitos, entre ellos el de la Serranía de Chiribiquete, desde donde hizo el anuncio. Este parque, el más importante del Parque Nacional de Chiribiquete, la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque que se llama Cativos, que son tres parques muy importantes que hoy, podemos decir, gracias a la labor de nuestras Fuerzas Armadas, están libres de coca. Y al final del año vamos a declarar la totalidad de los parques nacionales que tienen alrededor de 7.000 hectáreas libres de coca. El mandatario colombiano, quien estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, recordó que Colombia es considerado uno de los países más ricos en materia de biodiversidad, por lo que es un patrimonio que hay que preservar a toda costa. El dirigente indígena, Luis Alberto, dijo que su comunidad está alegre por la voluntad política del gobierno para cumplir el sueño de erradicar los cultivos ilícitos y de esta forma defender su territorio y cultura. Es un trabajo fácil, no es un trabajo cercano, o no es un trabajo que cuesta un día, dos días de mucho tiempo, porque la geografía, la cultura indígena a veces distancia. El programa gubernamental, subrayó el dirigente, beneficia a 20 comunidades indígenas, 599 familias que representan más de 2.700 personas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado, Notimex.